¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparaditos para el siguiente partidito. Vamos a poner un poquito de musiquita, tranquilita. Y nada, quedan cuatro partiditos de nada. Seguramente me la líen en alguno, no termine en ni cuarto. Y eso me fastidia un poquito, pero... ¿Cosas que pasan? ¿Primero que me puede fastidiar? Pues el querido Sasuna, que siempre me echa de la copa, me fastidia mi remontada épica. Bueno, esperemos que pueda terminar cuarto. Mira, ya empiezan ganándome la posesión. Y Odriozola amarilla. Pues nada chicos, la temporada ya está hecha. Ahí va Omar. Lo único que busco ahora es que Asensio sea pichicho. Y Omarcito va de camino al pichichi. Le llegamos a dar más minutitos a este chico y nos hubiésemos llevado algún golito más a nuestro... A ver, eh. Ojito con Omar. Un contraataque, zasca la trasca. Vale, va al Villarreal. Es lo que me interesa, que juegue y que pierde el Villarreal. Sobre todo Villarreal. A ver, si pierde el Madrid y el Barça, pues guay. El Atlético de Madrid no cuento con ello, pero son cosas que pasan. Voy a jugar todos los partidos que faltan con el equipo titular a saco. Y si hay alguna goleada o algo así, pues meto a Martín, meto a Villarejo y tal. Villarejo, que enseguida superará a nuestro querido amigo de los niños Zinedine. Zinedine. No, Zinedine no. A Luka Zidane. Pero bueno. Tenemos otra opción ahí. Ceballitos. No sé qué hace Ceballos. No he cambiado eso. Ya me da igual. Ya estamos al final de la temporada. Pero bueno. Beltrán y gol de Beltrán. Bueno, Beltrán no ha metido muchos goles. Ha jugado todo, ¿eh? Ha jugado todo. Creo que le he cambiado como mucho dos partidos. Como muchísimo. Dos partidos. Y poquito más, chicos. Mira, Hugo Mayo se va. Huguito Mayo se va del campo. A ver qué valoración tenía. 7 con 6. No estaba jugando mal. Pero bueno. No sé si darle desgansito a alguno. Asensio es una pena que no nos meta gol en este partido. Esperemos que pueda terminar de pichichi. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahora hay que tomar la dura decisión de qué hacer con Jovic y con Mayoral si recibo alguna oferta. Porque uno de los dos me sobra porque ya hay un canterano que sube mucho. Vamos a terminar este partido. Bueno, 0-2. Tres minutos de vídeo que llevamos. Así que, pues, bastante bien. Bastante bien. La verdad, terminamos pronto. Ponemos musiquita. Y Dani Zavallos de jugador del partido. Empatan Betis y Sevilla en el derbi sevillano. Gana el Barcelona y gana el Villarreal. Gana el... No, empata el Madrid y pierde el Atlético. Bueno, que se pone esto interesante. Vale. Yo vi que ir más tiempo. Ahora no puedo... Tal. Sensi quiere, no puedo garantizarte. Se van a enfadar. Ya me da un poquito igual. Estos, pues, no va a querer ni el Bilbao, ni el Tenerife, ni el Oviedo. Y ya está. Y entrenar. Yo creo que no voy a poder entrenar. Supongo que quedará una semanita. Sí, quedan cinco días hasta el siguiente partido. Así que vamos... Vamos para allá. Continuemos. Hasta el día 14... No, hasta el día 16. Estamos en el día 14. Vamos para allá. A ver quién me ofrecen. Me da igual este... Este... Este traspaso. Tiene un potencial increíble. Así que, amigo, rechazar. Aparte, con una mierda de oferta. Perdona que te diga Valencia Club de Fútbol. Gana la Real Sociedad. Gana el Barça. Empata en Atlético de Madrid y Real Madrid. El Real Madrid ha empatado dos partidos seguidos. Me da un poquito de chance si ganamos este partido. Vamos a jugar con todo. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar. Iniciar entrenamiento. Y, chicos, mercado de fichajes. No voy a hacer ningún fichaje. Como mucho. Tratar de... Si consigo muchos millones del tirón. Que no lo creo. Tratar de quitarle a Artur al Atlético de Madrid. Por quitarle un jugador bueno del centro del campo. Y ya está. No voy a ver el vídeo. Bueno, voy a ver el vídeo. Y os pauso. Ya estamos aquí, chicos. Ya veis que he visto el vídeo. Hemos entrenado. He potenciado el defendiendo. Carlos Martín sube a 82. Así que ya... Titular en nada. Titular en nada. Campillo sigue subiendo. Villarejo, ojito. Que el siguiente entrenamiento subirá. Lo hago sobre todo porque así ya enseguida... Ya veis que Julián Moreno también está a punto de subir. Y... Y a ver qué pasa. A ver qué pasa la siguiente temporada. Que creo que puede que sea la última. Si es que no me echan en esta. Puede que me echen en esta. No lo vamos a esconder porque si no termino cuarto. Y lo de esto, del dinerito, puede que me manden a paseo. A ver, en principio debería ir bastante bien el partido. En principio debería ir con goleada y todo. Vamos a quitar ya la musiquita. Y vamos a ver qué pasa contra este querido Málaga. Que nos va ganando en posesión en plan burrada. Dani Ceballos tirando la falta. ¿Por qué no se las pongo a Asensio? ¿Puedo ponerlas a Asensio? Y si se las tira, que se las tire él por dentro. Ce... ¡Ey! ¡Qué pena! No, venga, al contraataque no me metáis. Gol. Ah. Vamos a ponérselas a Asensio. Aunque no sea el mejor que las tire. Pero... Así, al menos... Le damos más opciones de que sea él el pichichi. No, venga, opción para ellos. Minuto 12. Minuto 12. Minuto 12. Uy, uy, Luquita Zidane. Como no cogiese ese balón se iba por dentro. El Madrid, fijaros, eh. Ya ha jugado. Le sacamos dos puntitos a la espera de cómo terminemos nosotros. El Villarreal 71. Y si ganásemos nos poníamos con 76 a 9 del Atlético. Que no hay manera. Que no hay manera de ganar esta liga. Ya ha ganado la liga. No ha ganado la liga todavía. Pero... Seguramente. En los enfrentamientos directos entre ellos dos. Atlético Madrid y Barça. No sé. Prefiero que la gane el Atlético que no el Barça, eh. Ya os lo digo también. Soy madridista y el Barça fuera siempre. El Barça ni a las chapas. Anda. Vamos a ver. 9 disparos. Vamos a cambiar un poquito la táctica. Me da un poquito igual. No es jugársela. Realmente es jugar como deberíamos jugar. Pero bueno. Eh... A ver. No. Opción para ellos. Igual quito a Ceballos y meto a Sensi. Aunque esté un poquito bajo de moral. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Cannon encima me mete en gol. Vamos a meter a... A Sensi. Vamos a meter a Sensi. Ahí de medio centro todo terreno. Y a ver qué pasa. Ceballos es que tiene amarillita. Entonces no vaya... No vaya a ser. Vaya tragada. Vaya tragadita. Se ha metido aquí el amigo. Vamos a poner el ofensivo. Ya que estamos. Y a ver qué pasa. Vamos, Omarcito. Dame algo. Opción. Tira a Sensio. Vamos. Gol de Omar. Qué buen Omar. Qué buen Omar. Que empatamos ahí el partidito. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Con el ofensivo parece que podemos empatar ahí el partido. Volvemos a los 74. Nos serviría un empate en uno de los partidos si ganásemos este. Pero no parece que vayamos a ganarlo. Así que el Madrid aún tiene opciones. Y opción para ellos. Sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Le cae a Omar. Vale. Digo... A ver si por contraataque. Pero no. Se queda todo como está. Parece ser. Minuto 94. Cuatro. Y... Y termina el partidito. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Pues nada, chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Ha terminado el partidito frente al Málaga. Ya hemos entrenado y todo. Así que ya es llegar al siguiente... Al siguiente partidito. A ver qué hace el Villarreal. Gana el Villarreal. Que nos pueda ir fastidiar. A ver. La segunda nos da un poquito igual. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Beltrán lesionado. Bueno, no se va a perder el siguiente partido. Ogusu no se quiere ir. Qué pesado el tipiño este. Le vamos a liberar y ya está. Que se lo... Que se lo rifen. Entre los jugadores libres. Igual pesco entre los jugadores libres. Pasa el Real Madrid y pasa el Barcelona, creo. Ahí creo que pasaron los dos. Se queda fuera la Real Sociedad. Así que en la tal... Barcelona, Manchester y Liverpool Real Madrid. A ver, a ver. Gana el Valencia. Gana el Eibar. Gana el Sevilla. El Villarreal gana. Nos fastidia ahí un poquito. Nos mete un poquito más de presión. Y a ver. Vista del próximo partido. Lesionado. No me lo puedo creer que se pierden los dos últimos partidos, tío. Lucas Zidane. Menos mal que tenemos a Villarejo. Subidito. Vale. Y... ¿Se había lesionado otro más? Ah, era Beltrán. Pero se ha recuperado. Y nada, chicos. Lo dejo por aquí. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.